Queremos en esta noche dar gracias a Dios y a nuestra Madre del Cielo por permitirnos estar unidos en la fe y la esperanza de días mejores para nuestro pueblo. A la comunidad del Cantón Piñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores presentes en la fe y devoción a nuestra Patrona, la Virgen de la Merced. A Monseñor Ángel Sánchez Loaiza, Obispo de la Diócesis de Machada, a quien en esta noche este pueblo de Piñas le da la bienvenida y expresamos el orgullo que sentimos de tenerlo como nuestro guía espiritual y cerca a nuestro pueblo que lo quiere mucho. A Monseñor Hermenegildo Torres Azanza, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Machada, que permanentemente se encuentra acompañándonos.